Hola amigos de Wine News TV on the go. Estoy aquí con el señor Gil Núñez de Bertha Group. Bertha Group, estoy aquí cortesía de Luxo Wine y tengo al frente mío una cantidad enorme de vinos de la madre patria España. Gil, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estar contigo. Oye, de verdad, ya me apetecía conversar, poder compartir opiniones. Bueno, bueno, vamos primero a lo primero, ¿no? Sin caer en las redundancias. Antes de entrar a las bodegas y a los proyectos, cuéntame un poquito de ti cómo arrancas en el mundo del vino. Bueno, el mundo del vino a mí me viene por parte familiar. Es decir, mi padre ya se dedicaba al mundo del vino en un aspecto más comercial que realmente de elaboración. Pero bueno, ya, por cierto, visitaba Puerto Rico. Así que bien. Sí, años, muchos años ha. Y por otro lado, me viene también por una parte de mi tío, que también tengo que reconocerlo, porque mi tío es coleccionista de vinos. Ah, muy bien. Entonces, pues bueno, me surge el gusanillo en el mundo del vino más o menos cuando yo era adolescente, sobre los 15 años aproximadamente. Y de ahí, pues, salto a, bueno, a trabajo profesional. Primero, supongo, como muchísima gente, pues empezando a trabajar en bodegas. Estuve trabajando en dos, tres bodegas primero, antes de establecerme por mismo. ¿En dónde? ¿En Cataluña? No, estuve en dos bodegas de Rivera del Duero y una en Rioja. Ok. Y después, bueno, yo soy originario de Barcelona. De Barcelona. Bellísima ciudad. Estábamos hablando fuera de cámara de mi amor por esa ciudad tan bella y, bueno, mi ciudad favorita de Europa, del mundo, creo. Por supuesto, San Juan es mi casa y Guayaquil donde nací, en Ecuador, pero Barcelona tiene un sitio muy, muy alto en mi corazón y hablamos del fútbol también, que amamos a Messi, al fútbol club Barcelona. Bueno, qué maravilla. Bueno, déjame preguntarte, si tuviste esa curiosidad, ese gusanillo desde joven, claro, estuviste expuesto a un tío, a un padre, donde siempre habían vinos presentes y, bueno, siendo españoles, algo cultural, ustedes desde chicos están con el vino, es parte de la vida misma. Pero, ¿tú recuerdas si tuviste algún vino parte agua, fundacional, algún vino que de repente tú o lo liste o lo probaste y dijiste, wow, aquí se me ha volado la cabeza? Bueno, a ver, sí. He tenido bastantes voladuras de cabeza. Dímelo, dímelo. Dime esos vinos fundacionales para ti. Mi vino fundacional, te lo menciono, mi vino fundacional, que cuando yo tenía, bueno, tengo 46, cuando tenía 27 años, que cambié para siempre del whisky al vino. Y, bueno, me he hecho ahora un obsesionado del vino. Fue un vino del Priorato. Fue un Lesterraz de Álvaro Palacios. Lo tomé allá por el 2006-2007, creo que era el año 2003. Y, bueno, ahí quedé perplejo. Yo en mis épocas más tempranas, cuando antes de empezar, tema profesional, sí que realmente teníamos mucha, bueno, mucha amplitud en los vinos de Rioja. Porque en Rioja realmente en aquella época era lo que más teníamos. ¿Rioja es Rioja? Sí. Entonces, bueno, de los Riojas clásicos de aquella época, pero te estoy hablando, claro, de Riojas de principios de los 80, 81, 82, pues, bueno, realmente... Lope Heredia, cosas así. Lope Heredia, eran magníficos. O sea, y a mí realmente fueron unos vinos que me abrieron un poco los ojos a este mundo, ¿no? Es decir, oye, pues, qué bueno está esto, que en aquel momento no tenías ni la técnica, evidentemente, para seguramente comprenderlos o para examinarlos, pero sí que ya percibías ciertas cosas que, oye, podía seguir un... podía ser una sorpresa, ¿no? Claro. O lo que decimos allí, ¿no? Un antes y un después. Y en esa época decidiste... Bueno, continúo con tu... ¿Me ibas a decir alguna etiqueta? Sí, solamente por un apunte, porque tú me has comentado el tema de terrazas y a mí me pasó lo mismo, pero con Clos Mogador. Con Clos Mogador, de René Barbier. Claro, René. Y hijo, y Sara, les mando un cálido saludo. He estado con René e hijo, que están haciendo unos vinos buenísimos también. Bueno, te pasó con Mogador. Sí. Aparte, tengo que decir que guardo buena amistad con René Padre, con René e hijo también, pero con René Padre sí, nos conocemos desde hace muchísimos años, y fue uno de los vinos realmente sorprendentes. René Barbier, bueno, uno de los pilares, ¿no? Es como la Sagrada Familia, que tiene las cuatro torres, pues René es una de las del Priorato. Es un crack, un genio, y bueno, Clos Mogador, es muy fácil enamorarse de ese vino. Es como enamorarse de Mónica Bellucci, o de Penélope Cruz, ¿no? O de Sofía Lore, ¿no? Son vinos clásicos. Ya le diré que le comparaste con Mónica Bellucci. Le va a gustar, le va a gustar. Bueno, y entonces, ¿en qué momento de tu vida tú dices, me voy a dedicar al mundo del vino? No voy a ser ni doctor, ni ingeniero, ni abogado. Quiero estar en esto, y quiero que mi vida sea llevar vinos de España, exportar vinos, viajar el mundo. ¿En qué momento fue? Bueno, pues yo tendría aproximadamente unos 25, 26 años, más o menos. Yo tengo 51 ahora. Sí, sí, y pareces de 40. Me tienes que dar la receta después. Es que bebo vino. Ah, bueno, te has conservado, te has conservado. Estás muy bien. Pero sí, fue en un viaje junto con mi padre. En aquel momento, como te digo, mi padre ya se dedicaba al tema comercial de una de las bodegas, y fue en un viaje a Rivera del Duero. Entonces, en Rivera del Duero estuvimos visitando más de una bodega, probando vinos, y me gustó todo lo que hay detrás de una botella de vino. No solamente el glamour, entre comillas, que pueda tener una botella de vino cuando se abre, sino todo el trabajo y todas las ideas y, sobre todo, el espíritu de cada una de las personas que está justo detrás de una botella de vino. Bueno, me gustó todo ese conjunto y, en la vuelta, decidí incorporarme profesionalmente a los vinos. Y no has parado desde entonces. Y no he parado desde entonces, exacto. Háblame un poquito, porque esta mañana leí, temprano, yo siempre estoy leyendo del vino, un artículo del amigo Eric Asimov, un crack, el encargado de vinos del New York Times, donde hablaba de los tres mejores vinos de España, una burbuja, un blanco y un tinto, y entonces veo que la burbuja es Bertha, el Cava Bertha, que sé que pronto, si Dios quiere, llegará a Puerto Rico. Y de ahí viene el nombre, Bertha's Group, que así te presentes, ¿quién es Berta? ¿Tu madre, tu abuela? No, 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 qué va. ¿Quién es Berta? Esto, a ver, mira, te comento. Cuando yo me establecí ya, después de haber trabajado con las bodegas, establecí con una compañía propia, que es Bertha Group, empezamos en el 2004. ¿Ya? Claro, en sus inicios nosotros empezamos con cinco bodegas. Y como unificábamos esfuerzos a nivel de exportación, sobre todo a nivel internacional, para promover los vinos, buscábamos un nombre. Y porque buscábamos un nombre, sobre todo, para ir a las ferias conjuntas, y que se nos conociera como un nombre, para no tener que poner todos los nombres de todas las bodegas. Y, bueno, un muy buen amigo mío, del cual, pues, bueno, somos amigos y vecinos, porque vivimos a casi 200 metros uno de otro, y es el propietario de Cava Berta. ¿Ya? Bien. Entonces, Berta era el único nombre corto, sonoro, y que la gente podía recordar. En ambos idiomas, ¿no? Bertha, Berta. Claro. Entonces, era como más fácil para todo el mundo. Los otros son nombres muy españoles, y a veces, pues, para ser uno que habla inglesas o hablas alemanas, les es más complicado pronunciarlo, y era difícil que lo pudieran recordar. Entonces, de ahí nace un poco el tema de Berta, con este amigo. ¿Y quién era? ¿Y para tu amigo quién es Berta? ¿Es la mamá de él o alguien que ha sido? Pues, pues, tampoco. No sabemos quién es Berta. No, no, no. Pero el New York Times la pone como el mejor Cava para su... Qué interesante. Habrá que estaría pendiente a averiguar quién es Berta. Bueno, a ver, Berta, te lo cuento rápido. El nombre, como a él le viene de la Cava, le viene de su padre. Su padre es un historiador. Bueno, un amante de la historia. Y, bueno, buscando precisamente él en el 89, pues, cuando empezó, buscaba un nombre con el cual, pues, tener ahí un nombre para la marca, ¿no? Para no poner el suyo, para no poner todo su nombre, que él es Josep Torres Sivilli. Y, bueno, su padre dijo, oye, ¿por qué no le pones Berta? Dices que Berta es un hombre que viene, bueno, de un tema de un cañón, del Big Berta, de toda esta historia. Y dice, hombre, dice, pues, mira, el nombre es Sonoro, es corto, está bien. Tiene mucha personalidad el nombre Berta, porque hay un cañón, claro, Big Berta, claro. Y entonces, pues, bueno, nace de allí y, posteriormente, con los años, sí que es verdad que él tiene una de sus hijas que ahora se llama Berta. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, habrá que sacar un vino de etiqueta Berta, más allá del Cava, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que hacer. Bueno, tenemos varios vinos, amigos. Quiero empezar, y luego haremos fotito para las redes sociales, pero vamos a empezar con los blancos. Tenemos aquí Heredad de Peñalosa de Rueda y tenemos el Leira Reyero Alvariño. ¿Qué me podrías contar, tal vez, un minuto de estas bodegas o de estos vinos que se consiguen con Luxo Wine aquí en Puerto Rico? Empecemos con el verdejo. Hay un boom de verdejo, la gente los está buscando, son frescos, son ideales para el calor de Puerto Rico. Tienen muy buena versatilidad y amplitud gastronómica. ¿Qué me puedes contar de este vino? Sí, bueno, a ver, Heredad de Peñalosa nace un poco como recurso de poder establecer un verdejo, un 100% verdejo, en este caso. O sea, no es un vino que lleve ningún tipo de copaje, ningún tipo de u añadida. Es un vino que representa mucho lo que es la zona, que es bastante importante en estos tipos de vinos. Es un vino fresco, es un vino elegante, donde la variedad es realmente la protagonista, es lo que buscamos. Es decir, hay unas elaboraciones solamente en inox, en depósitos de acero inoxidable, pero con un pequeño trabajo de lía, no muy extenso, simplemente para darle un poco más de volumen. Y lo que buscamos aquí es ese protagonismo más de la acidez, una acidez más crujiente, que nos dé ese perfil más elegante y una fruta sobre todo mucho más clara. Eso es lo que buscamos en esto de Heredad de Peñalosa. El vino realmente nace, porque esto pertenece a Bodegas Pascual, y Bodegas Pascual son originarias de Rivera del Duero, encima. Lo que pasa es que, bueno, ya sabes que Rueda, es la parte de Valladolid, es muy cerca, está en la zona de Burgos. Pero bueno, claro, ya sabes que hasta hace muy poco en Rivera del Duero se han empezado a elaborar vinos de albillo. Delicioso, amo el albillo. Pero originalmente, claro, era una producción de tintos, no de blancos. Y claro, la gente lo que hacía era, en esa parte, en esa zona geográfica española, pues tenías tintos en Rivera del Duero y muchos de los mismos dueños de Rivera del Duero tenían luego parte de blancos, pero en rueda. Claro, hay un esfuerzo concertado y que ha sido muy efectivo, entiendo que no solo en Puerto Rico, sino a través de todo el territorio de los Estados Unidos, de un, digamos, compartir o un esfuerzo común conjunto entre las DO o los consejos reguladores de Rueda y Rivera del Duero que están visitando, están dando a conocer sus marcas y un poco van como de la mano, ¿no? Para tintos Ribera, para blancos Rueda. Hablame un poquito de Leira Regiero, el albariño. Bueno, yo creo que Leira Regiero, pues vino clásico de albariño, para nosotros una de las uvas blancas, si no por decir la mejor, digamos, dentro de España, o la más conocida. La reina. La más común, ¿no? Bueno, son vinos realmente excepcionales, para mí con un carácter único, un carácter donde una vez más esa acidez puede ser protagonista, acideces muy vibrantes, donde nos da un espectro del vino con una claridad tremenda. Sí que la fruta, tienes frutas con algo de más peso, porque el albariño siempre nos ofrece un vino como más con cuerpo, un poco más estructurado. Y salino, tienes notas salinas, hermosas. Estuve hace poco, hace cuatro o cinco meses allí en Galicia, y una belleza, el paisaje, todo verde, todo medio celta, todo lleno de misterio. Es un lugar único, la verdad que la España verde, le dicen, creo, a Galicia, ¿no? De las pocas que quedan. Desafortunadamente, sí, y lo sentimos con el calor. Bueno, ese vino te comento, amigo, que lo he probado. El Heredad de Peñalosa no lo he tomado, ya me tocará, pero el Leira Reyero me fascinó, Raúl de Luxo Wine de vez en cuando me envió unas muestras. Y me dice, Eduardo, dame tu opinión, pon una fotito ahí, yo con mucho gusto lo hago. Y me encantó, me encantó en su rango de precios. Es un señor albariño, está muy bueno. Vamos ahora a otros dos vinos. Quiero detenerme un poquito aquí, porque sé que tú personalmente te ensucias las manos, literalmente, con estos vinos. Clos Berenger, háblame de esta bodega, el nombre de dónde viene, quién es Berenger y los dos vinos que tenemos. Bien, mira, Clos Berenger es una bodega en el Priorat. Como bien sabes, es una de las zonas vinícolas, para mí, más fascinantes que hay, no solamente en España, sino creo que a nivel mundial. Primero, por lo que podemos llegar a obtener de allí, que son vinos magníficos, no solamente por la estructura que tiene, sino por toda la finura también. Vinos que han sido modificados una vez en esa segunda reconversión del Priorat. Yo tengo a mi tío, por ejemplo, del cual era coleccionista de vinos, él es originario de Tarragona, ahora tiene 85 años, y siempre me decía, yo de pequeño, en el barrio del Sarray, de Tarragona, en la zona del puerto, yo veía salir los trenes y tal, con los vinos del Priorat, que se iban a reforzar muchos vinos débiles de por ahí. Pero claro, antiguamente me refiero a que el vino del Priorat era un vino más vasto, o igual, sabes, no con la finura que tienen ahora. Gracias a la nueva llegada de amigos como los que hablábamos antes, de René, de Álvaro Palacios, pues bueno, reconvierten un poco la zona y gracias a ellos también nosotros podemos, hoy en día, poder ofrecer estos vinos. Ahí estaba también Clos Martinet, era de los pioneros, ¿no? El Josep Luis Pérez, sí, Carlos Pastrana y Dafne Gloriente. Y Dafne de Clos Erasmus, ¿no? Sí, de Clos Erasmus, claro. Entonces, bueno, aquí en esta bodega nace de un proyecto personal, de una persona que yo digo que es casi como mi segundo papá, o sea, como un papá vinícola, que se llama Francesc Berenguer, de ahí viene el nombre. Es una belleza. Y él crea esta bodega un poco en honor o como homenaje a sus padres. Ya. ¿Vale? Él es una persona ahora que ya está jubilada, es una persona ya mayor, pero con muy buena forma, hay que decirlo. No, excelente. Ha tomado vino, así que está bien. Y la verdad que, bueno, empezamos con pequeñas producciones. Una primera producción de un vino tinto y un blanco, así empezó la bodega, donde sus primeras añadas fueron las 2000. Y de ahí fuimos ya elaborando otro tipo de líneas de vino. Creamos vinos como Selección, que es como el vino que tienes ahora, donde el cual son viñedos viejos para lo que es la parte de Garnacha y Cariñena, o el Samso, nosotros le llamamos el Samso por un tema del idioma, y una pequeña complementación con Cabernet Sauvignon y Shiraz. ¿Qué hay en este corte en el Selección 2019? Bueno, esas cuatro uvas, donde aquí sí que siempre la Garnacha Cariñena, al ser de un solo viñedo, están más equilibradas, son viñedos viejos, y luego ya una selección de una parte de Cabernet, porque tenemos unas parcelas de Cabernet muy interesantes, y un poco de Shiraz. ¿Y está en pendiente con la licorella? ¿Cómo se llama el suelo? Es el licorella. Licorella, licorella, licorella. Nosotros lo tenemos en pendiente, pero ya terraceado. No es, dijéramos, la ladera pura, sino que ya está adaptada en terraza. Pues ya sabes que en Priorat es muy complicado. Sí, no, bueno, usan burros, todavía usan animales, ¿no? Qué maravilla eso. Tengo que ir para allá. Tengo un buen amigo que fue junto a Ferran Somelier del Bulli, David Seijas, que está haciendo vinos ahora, y me dijo, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir. Bueno, voy a ver si el próximo año en junio, estoy planificando un viaje a España, y bueno, ahí conectamos. Déjame preguntarte del otro vino que a mí me encanta, lo probé también gracias a Raúl. Raúl lo vi en un precio risible, pero lo digo a favor del consumidor y tal vez en contra de ustedes. En Costco creo que estaba ese vino en 16, 17 dólares, el Clos de Tafel. Y yo dije, caramba, a ver, o es una ganga o no es un vino bueno. Y cuando lo probé me di cuenta que es una ganga porque es un gran vino en ese precio. Háblame de este Clos de Tafel. Bueno, esto nace realmente de la división del primer vino que nosotros elaboramos. Como te comento, nosotros teníamos un primer vino que se llamaba Clos Berengue Videguarda, y decidimos separar partes de los viñedos que teníamos como Videguarda y elaboramos dos vinos. Elaboramos Clos de Tafel y un vino que ahora no se encuentra aquí, que se llama Min, es M-I-N. Llevan las cuatro variedades igual que la anterior, evidentemente no son viños tan viejos como el primero. Pero está excelente ese vino cuando lo probé y le dije a Raúl, bueno, yo creo que si cometiste un error, tú tienes que cobrar lo más caro, chico. Bueno, yo con estos vinos... Te estoy molestando. Cuando yo digo eso, la gente me diga, no digas eso, no digas eso, vas a dañar las cosas. Esto es un gran vino. A ver, te digo una cosa, a ver, cuando yo empecé en esto, mucho después que tú, obviamente, 2006, 2007, había un boom del priorato, que los vinos estaban sub y siguen estando muy bien reputados, pero que había una demanda enorme. Todo el mundo quería tomar priorato y aparte, bueno, los precios no estaban... De repente se dispararon. Por ejemplo, el Esterraz que se conseguía acá en Puerto Rico en 30 dólares se disparó a 45, o sea, se dispararon. Y ese Clos de Tafal está buenísimo por su precio. A ver, nosotros en esta bodega, como muchas de ellas que hoy veremos, son producciones propias. Entonces, tú también en la elaboración, cuando tienes producción propia y no te ves forzado a comprar nada, quieras o no, esos precios siempre pueden ser mantenidos a algo más, entre comillas, más económicos. Claro. Porque el esfuerzo lo haces directamente desde la bodega. Es decir, reduces un poco tus márgenes. No, y al final le traduces eso al consumidor, que te lo agradece, porque se toma un gran vino a un gran precio. Lo pueden conseguir en Costco, el Clos Berenguer se consigue ya directamente con Luxo Wine en la tienda en línea. Les recuerdo a los que me están viendo y les voy a dejar debajo del caption o debajo del episodio en Apple Podcasts, en Spotify, la página web de Luxo Wine, para que puedan conseguir estos vinos. Vamos entonces ahora a movernos. Estas etiquetas me encantaron. Raúl me hizo llegar también las Merian. Merian, háblame de la etiqueta, porque salen como unas diosas, unas musas, hay unas cosas que son como un homenaje a la historia. Aquí tenemos el Merian, garnacha blanca y garnacha tinta. Háblame de Merian y de esas etiquetas tan hermosas. Bien, mira, pues Merian es un proyecto en la zona de Terra Alta. Ya sabéis que la zona de Terra Alta se encuentra relativamente cercana al Priorat, aunque con suelos completamente diferentes y otro tipo de aptitudes diferentes a lo que es el Priorat, pero trabajando, como bien dices, de garnachas. El Terra Alta es una de las zonas donde realmente se conoce por la plantación de garnacha blanca. Es donde realmente hay más garnacha blanca que así del mundo de esta variedad. Bien, el tema de Merian, que pertenece a bodegas de Seyesta Ronay, Seyesta Ronay hay que decir que hoy por hoy está en la cuarta generación, elaborando, es una bodega nacida en el año 42, y está llevada hoy por hoy, como anécdota o como detalle, si quieres decirlo así, está llevada por mujeres. Ah, qué bien, excelente. Sí, es decir que aquí hay mujeres al poder, en las cuales se nota mucho, capitaneado por dos hermanas, bueno, con Mima Solé y su hermana Marse, y Merian nace un poco en homenaje a los padres de ellas. Merian no es un nombre, es una composición de dos nombres, y nace por una historia de amor, que es la historia de amor de sus padres. Qué belleza. Entonces, si nos determinamos en la palabra, tenemos Mer por un lado, que es Mercedes, que era como se llamaba su madre. La I, latina, que vemos allí, es la I que separa en gramática, en la lengua catalana, se veía la Y. Claro, Carlos y María. Ajá. Y Anki, Andrés. Era Antonio. Antonio. Mercedes y Antonio. Qué belleza. Entonces, esta es la historia que hay detrás de estos dos vinos. Abajo ponemos también, que es un vino para degustar, como el que lee una novela, de ahí también esas imágenes más históricas. Recuerdo estos vinos, y ahora que me dice que están capitaneados por mujeres, y desde ver la botella borgoñona, hombros abajo, que ya un poco te habla de esa elegancia, esa frescura, recuerdo estos vinos, como vinos muy aromáticos, y como vinos muy equilibrados, de hecho, tirando más a la hierba y a lo fresco que a la potencia. En boca eran unos vinos etéreos, eran unos vinos delicados, pero con mucha personalidad aromática. Sí. Aquí buscamos mucho, como bien dices, personalidad muy aromática, donde realmente la expresión de fruta, la expresión de la varietal, esté muy marcada, pero a nivel de boca, buscamos unas amplitudes medias, equilibradas, que sean finos, que sean elegantes, sobre todo en la parte, sobre todo de esta garnacha tinta, que encontraremos aquí, es un perfil que nosotros llamamos un perfil más pinot noir, que realmente... Yo me acuerdo, y decirle a Raúl, porque nos escribimos por WhatsApp, le dije, son muy gastronómicos, son enormemente gastronómicos, creo que esta garnacha, tiene alma como de un vino de mencilla, o como un vino de borgoña, pinot noir, que puede ir hasta con un salmón, un pescado graso, es una garnacha única, y cuando le pregunté el precio, de nuevo me quedé como que este tipo está perdiendo plata, ¿qué le pasa? Me dijo, caen 15, 16 dólares, y yo, pero ¿cómo es posible, Raúl? lo que me están escuchando ser bien, me dicen, no la dañes, no la dañes, no, deliciosos estos vinos, Merián, búsquenlo, las etiquetas son divinas, ahora sabemos que son un tributo a Doña Mercedes, y Don Antonio, supongo ya no están con nosotros, que en paz descanse, ella sí, y Doña Mercedes está, él no, bueno, qué maravilla, qué linda historia, qué lindas etiquetas, deliciosos esos vinos, bueno, vamos entonces ahora, bueno, si me dejas solamente un apunte sobre los Merián, remarcar que son vinos ecológicos, certificados, porque bueno, en todo lo que trabajamos en esta bodega, está bajo la certificación ecológica europea, cero pesticidas, cero plaguicidas, cero, lo mismo que en Priorat, lo que pasa es que en Priorat no lo hemos certificado, y en Priorat lo que sí añado, es el mundo de la biodinámica, entonces, no hay máquinas allí, entonces básicamente, no hay huella de contaminación, no, eso sigue así, qué bien, vamos entonces ahora, aquí tengo ocho botellas de Rioja, una zona que quiero muchísimo, que también estuve hace poco allí, y tenemos aquí los vinos de varias bodegas, tenemos Tritum, tenemos otras que se llaman Hermanos Fríos del Val, ¿con cuál empezamos? ¿Qué tal con Tritum? Que hay un rosadito. Bien, sí. Cuéntame de Tritum, perdón, Tritum. Mira, Tritum es una bodega, en la zona de Cenicero, ya sabes que es la parte de Rioja Alta, bueno, zona muy más que archiconocida para los amantes de Rioja, y esto pues es un proyecto que empiezan dos amigos, son Javier y Francis, que se conocen desde la escuela, son amigos del cole, y empezaron a hacer una serie de vinos. Muchas noches de copa juntos. Bastante, sí. Siguen igual, que lo sigas. Ah, no, qué maravilla, tengo varios amigos así, que seguimos igual ellos y yo. Y Tritum, pues bueno, ellos tienen una línea, elaboraron una línea, digamos, como más tradicional de lo que es Rioja, donde aquí hoy, por ejemplo, podemos ver un rosado, pero también tienen un blanco joven. Qué bien. Tienen una línea de un vino joven, de tinto me refiero, el crianza, que es el que, por ejemplo, tienes aquí, y luego un reserva, ¿de acuerdo? Hicieron también, posteriormente, unas líneas más innovadoras, que se llamaban este Tritum, el Largo. Lo del nombre del Largo es porque es el mote de Francis. Francis es una persona bastante alta, entonces, siempre lo llamaban el Largo. El Largo. De ahí viene el nombre. Qué bien. En este caso, el Largo son cuatro variedades, donde lo primordial es, lo principal es, garnachas, tempranillos, gracianos, mazuelos. Sabéis que el mazuelo es la cariñena, pero vemos cómo se le llama allí en Rioja. Y son vinos de largas crianzas. Yo en esta bodega, sí que me involucro con ellos a partir de 2018, o sea, más o menos recién, y les dije, bueno, mira, vosotros hacéis muy bien la Tempranillo, porque se cree que son vinos ya muy riojanos, lo tenéis muy por mano, y yo digo, pues mira, yo prefiero hacer algo diferente con esta bodega, ¿no? Y nace un vino, como tienes tú allí, que pone las garnachas. Para hablar un poquito de eso, y te denme un ratito ahí, porque obviamente eres sommelier, aparte estás involucrado directamente haciendo vinos en Kloch-Berenger, como consultor de otras bodegas, aunque no directamente haces el vino, sí que me imagino, eres un asesor de qué productos se pueden vender bien fuera de España, y es lo que hiciste con Tritium en este caso. Bueno, con Tritium les hice este primer aporte que bien comentas, pero luego ya me he involucrado en hacer los vinos, tanto de las garnachas como de unos vinos que no tenemos ahora aquí en estos momentos, son unos vinos de alta gama que elaboramos allí, y son vinos en proceso biodinámico, vinos que elaboro en ánforas, sobre todo, son ánforas de barro, compro en Italia normalmente, y de viñedos muy viejos. ¡Qué maravilla! Son viñedos que tienen alrededor de los 120 años ahora. ¡Qué maravilla! ¿Dónde están plantados? Están en Cenicero, en la zona de Cenicero. Entonces, son unos viñedos magníficos con variedades... Me imagino que Raúl ya te está pidiendo que le envíes. Y hay lista de espera, hay lista de espera porque no se produce mucho, esto no es como otros tipos de productos que usted puede manufacturar y hacer todo lo que quiera, ¿no? Acá en Puerto Rico hay una frase que se usa que es divina, que dice no hay cama para tanta gente, y entonces pues no hay tanta fruta para hacer todo el vino que uno quisiera, no es limitado, por eso es que pues tal vez son exclusivos, son de alta gama, pero tengo fe que algún día probaremos algo. Seguro, seguro que sí. Entonces, las garnachas es también de Tritium. Correcto, sí. Ok. Entonces, las garnachas es el primero que elaboramos así, tenemos dos vinos de entrada de gama en este nuevo proyecto con ellos, uno sería las garnachas, el otro es un vino que se llama garnazuelo, elaborados en sistema de elaboración prácticamente iguales, es decir, unas alcohólicas en acero inoxidable y luego pasa una crianza en barricas de 500 litros, yo de aquí tengo que hablar en litros, de 500 litros de roble francés, las garnachas son una selección de diferentes parcelas de garnacha 100%, son parcelas aproximadamente de unos 60 años y en el otro vino que no tenemos aquí, que sería un poco el hermano de este, es un 70% de garnacha y un 30% de mazuelo, o sea, vuelvo a repetir, de la cariñena, es un vino con una acidez más pronunciada, pero las garnachas me parecen un vino magnífico, es un vino que expresa muy bien el varietal, intentamos que no remarque mucho la madera, de ahí el trabajar con volúmenes de 500, que son volúmenes que nos darán más poder estructural, no nos influirá en el sabor, porque no marcará tanto el sabor del roble y a la vez no se evita oxidaciones para esta variedad, ya veis que la garnacha, uno de sus talones de Aquiles es que precisamente es bastante oxidativa. Exactamente, por eso es un poco retante el envejecimiento. Exacto. Habla un poco de gorrebusto, ¿qué es gorrebusto? Bueno, gorrebusto es una bodega que yo le tengo bastante cariño porque fue una de las bodegas en las cuales yo estuve trabajando antes de montar mi empresa y bueno, es una bodega familiar en la zona también de Rioja a la Besa, en la zona más extrema, es decir, la zona más alta, estarán por los 600 y pico metros más o menos, son las zonas también más frías y se encuentran en la parte de Ollón más o menos para localizar un pequeño pueblo que se llama Barrio Busto que es su nombre neusquera, ya sabéis que en el país pasco. gorrebusto, igual que Arosemena, muy vasco, exactamente vasco, gorrebusto. Sabéis el tema de los idiomas, en el aspecto este de la eusquera Barrio Busto sería en español gorrebusto es en eusquera. Entonces, pues bueno, nace este proyecto familiar de, bueno, ahora lo están llevando dos personas que son primos, son, ella se encarga más del tema administrativo y luego él es el enólogo, Eduardo y Laura, entonces, bueno, Eduardo, yo para mí, es uno de los mejores viticultores que yo he conocido, tiene un conocimiento extremo de todo lo que son las variedades, de cómo reacciona cada una de ellas. Habrá que conocerlo, Mitocayo, tiene un buen nombre. muy buena persona. tengo tantos amigos que visitar, tanto en Barcelona como en Rioja, pues todo cerquita ahí en avión, llegas rapidito, así que algo haremos. Tenemos entonces Hermanos Fríos del Val, ¿eso es otra bodega? Correcto, sí. Hermanos Fríos del Val es otra bodega, también con varias generaciones anteriores, actualmente lo están llevando dos hermanos, lo lleva Vicente y Gabriel, son dos apasionados de la viticultura, de los vinos de la zona, con una identidad muy marcada de Rioja-Alavesa, son muy tradicionales en ese aspecto y producen una serie de vinos, casi todos los tintos basados en tempranillo y en blancos combinan un poco lo que es la parte de Malvasía y Viura, esas partes más tradicionales de ahí, ¿no? Ese también lo probé y me gustó mucho el vino, lo encontré que hace un buen puente entre, pues, un Rioja moderno con buen cuerpo, pero también esa nota un poquito clásica, ese balsámico, esa vainilla de los Riojas antiguos, está muy bien hecho, está bien equilibrado y creo que también aquí en Puerto Rico el hermano Frías del Val está, por lo menos el Crianza, en menos de 20 dólares, que creo que es un precio bastante correcto, un vino muy, muy rico. Dominio de Versal, Gil. Bueno, Dominio de Versal para mí es también una de las poderes que le tengo mucho cariño, grandes personas detrás, es un proyecto también como muchos de ellos en Rioja, generacional, hoy por hoy lo llevan tres de los hermanos, donde ahora en estas últimas etapas, en estos últimos años, el hermano pequeño Íñigo es el que está llevando más este proyecto, son los hermanos Berzal, Íñigo, Juan Mari y José Luis. Para mí representa la finura, la elegancia, vinos con una profundidad tremenda, una bodega que se ha salido un poco de lo que es la normativa clásica de Rioja, de crianza, conservando solamente un crianza y en todo el resto de vinos sacándolos ya como vinos de autor. Ya. ¿Vale? Utilizando diferentes variedades. Esos no están en Puerto Rico todavía. Tiene solamente hoy por hoy este y el siete varietales lo que pasa es que se agotó. Ah, bueno, es buena noticia que esté agotado. Que esté agotado. Es excelente noticia. Me alegra por ti que esté agotado porque eso quiere decir que el consumidor lo está aceptando muy bien. Recuerden que todos estos vinos lo consiguen a través de la página de luxowine.com les voy a dejar el enlace aquí. Todo me ha parecido genial. Muchos no los conozco, otros sí, los comenté al principio y vamos a terminar con lo que yo te diría es lo más hot, lo más trending en Puerto Rico por lo menos en los últimos tres a cinco años que es Rivera del Duero. Se está tomando Rivera del Duero por un tubo y siete llaves como se dice en Puerto Rico muchísimo. Bueno, acá el puertorriqueño nos encanta todo lo que viene de España, el gusto muy español en muchas nuestras costumbres y bueno, te diría que Rivera del Duero ha dado unos brincos enormes en cuanto al cariño, en cuanto a la aceptación del consumidor, a pesar que nuestro clima aquí todo el año es cálido, la gente aunque esté cien grados afuera se pide su Riverita del Duero. Háblame de esta bodega y luego nos detenemos en los vinos. Bien, mira, la bodega es bodegas López Cristóbal, es una de las bodegas casi, podríamos decir, originarias de la región, de la denominación, es una bodega que nace en el año 94, sabes que Rivera del Duero a diferencia de Rioja pues es una denominación más moderna, más actual y es también una bodega familiar en la que lo empiezan los padres del actual presidente, todo y que su padre sigue en activo, hay que decirlo, Santiago López sigue estando ahí activo, aunque hoy por hoy la bodega la está llevando Galo López, gran amigo mío y vuelve a ser una de las bodegas en las cuales yo empecé antes de mi empresa. Ah, qué bien, qué bien, pero qué bonito que trabajaste y ahora un poco les representas en un conglomerado o en un grupo que representa varias bodegas, ¿no? Fue una transición muy natural para ti de que en un momento dado eras compañero de trabajo y eres asesor de ellos o consultor de ellos. Correcto. Y la verdad que bueno, yo con ellos tenemos un grado de amistad de familia prácticamente, o sea, son muchos años que nos conocemos y trabajamos desde hace muchísimo tiempo juntos. La bodega apuesta evidentemente por la tinto fino tinta del país, ¿no? Es decir, la temperatura. ¿Por qué cambiarlo si está funcionando tan bien? Que es una maravilla todo lo que tienen. Rivera del Duero tiene unos parajes extraordinarios, sobre todo juegan mucho con la altitud, estamos hablando de una media de viñedos en 850 metros, es decir... Que Rivera del Duero es la zona más alta de España de hacer vinos. Vinos de las más altas. De las más altas, ¿no? Hay vinos que puedes encontrar, por ejemplo, ahora ya debido al cambio climático en zonas prepidinaicas... que antes no se podía hacer ayer. Pero de las famosas, digamos, es la zona más alta, ¿no? Sí, sí, como tema histórico de tiempo y esto, de las más altas de todo el país. Puedes encontrar incluso ahí páramos en la zona de Rivera a mil metros. Sí, sí, sí. Y he tomado alguno de esos vinos, pero por respeto al Luxo Wine no voy a hablar de la competencia y son divinos. Acá tenemos dos etiquetas, amigos, la Linde y Bagus. Háblame primero de la etiqueta blanca, la Linde. Bien, la Linde es nuestro vino elaborado como estilo de roble. Ya sabéis que en Rivera del Duero nosotros no solemos utilizar, mejor dicho, no solemos elaborar vinos jóvenes sin madera, como puede pasar por ejemplo en Rioja, que se producen esas maceraciones carbónicas de Rioja, aquí no, aquí son vinos que suelen pasar siempre algo por madera, son tempranillos ya elaborados en nivel de despalillado y pasan normalmente entre 3-4 meses, que es lo que sucede en este vino. ¿Qué conseguimos aquí? Unas frutas muy potentes, pero un aspecto muy frutal, donde realmente la variedad vuelve a ser también, ¿no?, ese carácter protagonista dándonos la sensación de fruta. La parte de madera apenas es notable. Un besito, un perfumillo de tué. Exacto, es aquello, nada, te lo acaricia un poco para darte algo de estructura en cuanto a tanicidad y algunas pequeñas notas sutiles de la madera. Una cremosidad, suavizarlo un poquito, ¿no? Pero ya está. Ese no lo he probado, ese no lo conozco, no sé tampoco el precio, pero todo lo que está trayendo el Luxo Wine está bueno y Rivera del Duero está hot y obviamente por todo lo que representas estoy seguro es una bodega con unos productos de enorme calidad. Vamos al Bagus que trajo aquí nuestro amigo Gabriel una última botella cuando llegué me dijeron que está todo vendido pero bueno, trajeron algo para presentarlo aunque no la hemos abierto trajimos algo para presentarlo a los seguidores de Wine News TV. Cuéntame del Bagus qué linda botella para empezar. Bagus tiene una historia detrás bastante buena es de la misma bodega de López Cristóbal es un tipo de vino 100% tempranillo de un solo viñedo de un solo viñedo un viñedo que se llama El Pago de Manbirgo es un viñedo viejo que tendrá aproximadamente ahora pues no sé sobre los 86 87 años aproximadamente como puedes comprender rendimientos muy bajos ¿cuántas botellas? ¿tienes el número? Hacemos unas 3.000 botellas y ese es un vino que está en 200 dólares más o menos es un vino no recuerdo aquí ahora en dólares pero ¿cuánto está en euros? pero podría estar no, en euros estará no tanto bueno, pero es que te hay que preguntar 100 estamos en 100 80 y pico depende del negocio es un vino de coleccionista un vino digamos de altísima gama y es tempranillo 100% 100% que linda etiqueta ¿y Bagus qué quiere decir? perdóname aquí viene un poco la historia una vez más pues mi amigo Galo buscando un nombre para este vino porque quería hacer este vino como este Sindelvinger de vino exclusivo buscaba un nombre y buscaba también lo de siempre un poco un nombre corto un nombre que fuera sonoro que la gente pudiera recordar y Bagus significa bueno en indonesio en indonesio ¿y cómo hacía? ¿el tenía familia en indonesia? no exactamente pero su tío es ingeniero y estaba trabajando con una empresa supongo que por un proyecto que tendría la empresa en indonesia y en una de las conversaciones le explicó el tema del vino y dijo oye mira que tengo un vino que tengo que sacar estoy buscando nombre no lo encuentro a ver qué y dice oye aquí en indonesia bueno significa Bagus y dice no sé a mí me gusta el nombre y yo pues oye lo probamos y tal y se quedó se quedó Bagus que bien que lindo tributo bueno hemos hecho un recorrido por diferentes puntos geográficos de la querida España la querida madre patria me siento privilegiado de haberme sentado contigo estos minutos a charlar llevarle este contenido a los seguidores a la gente que apuesta a Winnews TV como una plataforma para llevarles contenido relajado casual divertido e informativo sobre el mundo del vino por supuesto desde la óptica de un consumidor que es lo que al fin y al cabo soy un comunicador consumidor como has venido tantas veces a Puerto Rico y antes de cerrar quiero preguntarte un poco por tu bueno quiero hacerte dos preguntas antes de Puerto Rico quiero que me hables un poco del estado del vino en España al día de hoy 20-23 octubre de 20-23 vis a vis cuando empezaste digamos que obviamente hablábamos de estos ríos clásicos ¿cómo ha cambiado? si me lo puedes tal vez resumir que está que ya no se hace y ahora se hace que antes digamos era tendencia y ahora ya no lo es y ahora ¿qué es tendencia? si me puedes hablar un vistazo a vuelo de pájaro de cómo ha evolucionado el mercado del vino español bueno yo bajo mi modesta opinión claro de cuando yo empecé donde eran claros dominadores vinos de Rioja algo de Rivera del Duero empezaba Alvadiño evidentemente con Rías Baixas sí que sí que eran muy presentes y los Cabas catalanes ¿no? eran un poco lo que se movía en el tema vinícola español había más cosas pero eran muy minoritarias yo creo que lo que es la actualidad hoy en día en España es de una diversidad inmensa de infinidad de regiones que están haciendo las cosas muy bien sobre todo regiones en el norte a mí me está gustando mucho como están trabajando por ejemplo en Galicia en zonas de Valdehorras en zonas de Monterrey en Riveiro en Riveira Sacra todo esto o sea me parece algo fantástico zonas incluso que antes podían ser desconocidas como en zonas de Tenerife ¿no? pues vinos tinerfeños vinos incluso de las Baleares hay magníficos vinos en muchas zonas yo creo que España lo que ha tenido ahora ha sido el desarrollo vinícola en hacer vinos que hoy por hoy te podría decir que no vas a encontrar creo ningún vino malo España está haciendo y se lo dije a Ferran y a Merichel me dieron a probar unas cosas de locos unos airén Ferran me regaló un vino allí que compró en Villa Vinateca que era una uva vela barca era como el chokehold tenía un nombre como de un vino blanco que tenía un poco de nota oxidativa que me llevó a pensar en estos jereces hay unos jereces no fortificados probé unos airén unos unas locuras yo creo que España está haciendo mejores vinos que nunca en su historia en este momento yo creo que nosotros como te comento hoy por hoy hemos tenido el nivel de garantía de que cualquier botella de vino español que tú puedas abrir es un vino con garantías es un vino que va a estar bien y luego ya tenemos una serie de bodegas o una serie de vinos algunos de aquí como los que tenemos en la mesa donde ya nos vamos a niveles altos a niveles de excelencia es decir a niveles que hemos crecido en tanto viticultura tanto como en tecnología en aprendizaje o sea en técnicas de elaboración en introducir nuevas técnicas de elaboración nuevos materiales también en el tema de viticultura la incorporación de diferentes técnicas siempre teniendo el respeto yo creo que eso ha sido muy importante en España el respeto por la zona donde estás por las variedades en las cuales tú tradicionalmente has trabajado creo que es muy importante el poder transmitir variedad zona para sentir identificado con un vino y que no acabe siendo un vino estándar es decir los vinos estandarizados son vinos correctos evidentemente pero no representan nada entonces yo creo que tiene que haber detrás un poco de alma un poco de identidad y yo creo que España esto lo está consiguiendo cada vez más a raudales a raudales de forma evidente yo recuerdo cuando yo era chico allá en Ecuador mis padres pues bueno tenían una vida social activa había mucha actividad social y bueno se tomaba mucho vino francés Chablis vino de Bordeaux Chablis obviamente de Borgoña y yo recuerdo aquella frase que tú acabas de usar para España que en esa época se aplicaba tal vez solo a Francia que no importa cualquier vino francés va a ser bueno va a ser elegante yo creo que hoy en día España ha conseguido eso de que es muy probable casi imposible que te salga un vino español de una zona hecho con una uva tradicional malo casi imposible que te salga malo yo creo que también otro salto cualitativo y que el consumidor lo agradece es que ahora puedes conseguir grandes vinos en renglones de precios accesibles a los bolsillos porque antes bueno vamos a hablar de Vega Sicilia uno de los más grandes pero no todo el mundo puede pagar Vega Sicilia hoy en día estás tomando vinos de Rivera del Duero que los consigues en 25 o 30 dólares que son una maravilla yo creo que esa sería mi lectura no sé si estás de acuerdo un poco absolutamente de acuerdo yo creo que España incluso en los últimos años de crecimiento y de diversidad de los vinos nosotros nos hemos destacado precisamente en elaborar una serie de vinos donde la relación calidad-precio ha estado muy marcada es decir lo que decías tú muy bien no es necesario tenerme que gastar siempre 100 dólares por una botella para tomarme un buen vino igual ahora con 20 dólares me puedo tomar un buen vino exactamente yo te diría que en este momento España está haciendo los vinos en cuanto a relación precio-calidad más competitivos en el mundo entero y lo comprobé ahora hace poco no había estado en España en 8 o 9 años y ahora estuve buen tiempo estuve como 3 semanas y probé en todos los puntos que fui unas maravillas y cosas que hubo regiones son las que jamás había escuchado o no había leído sobre ellas porque trato de ver lo que más puedo de vino y quedé fascinado bueno Gil cerramos con Puerto Rico has venido muchas veces cuál es tu lectura del consumidor boricua lo ves como un consumidor curioso aventurero educado interesado novato háblame con la verdad el consumidor puertorriqueño versus los consumidores de otras partes del mundo que tú has visitado pues la verdad a ver yo incluso esto lo diré para la gente que nunca haya venido a Puerto Rico y no sepa exactamente cómo es el consumidor de aquí bueno nos escuchan aquí en este podcast le estaba viendo en Bolivia en Panamá en México en Alemania alguien que está aprendiendo español con nosotros tal vez en Portugal por supuesto en España en Argentina en Estados Unidos a ver qué tú le dirías sobre el consumidor de vino en Puerto Rico pues yo lo primero que les diría es que se van a llevar una sorpresa creo que el consumidor en Puerto Rico tiene una capacidad de entendimiento de los vinos no solamente de los vinos españoles que igual son los que predominan más en el mercado sino de a nivel general o sea de vinos franceses de vinos italianos vinos argentinos etcétera etcétera por tanto estamos delante de un público que es muy consumidor pero a la vez es conocedor un público que le gusta probar muchas cosas es decir no es un público que se queda estandarizado o encasillado en un tipo de vino y no salen de ahí es promiscuo es promiscuo y yo lo uso mucho para hablar en mis redes y es bueno ser promiscuo en el mundo del vino no casarte con la misma uva la misma región la misma etiqueta el mismo estilo salir y probar si hay un mundo donde vale la pena ser promiscuo es en el vino porque buscando y probando intentando usted va a dar con su gusto particular y poder diferenciar los otros ¿no? qué bonito eso que has dicho a mí es mi sensación que me da siempre que hablo con consumidores cuando voy a ver pues a diferentes restauradores o tiendas etcétera etcétera ¿no? por cuestiones del trabajo pero hablando con ellos ves que sí que prueban muchísimas variedades que prueban muchos tipos de vino sí que es verdad que igual luego existe ya los gustos personales o el gusto personal más generalizado en los cuales yo creo que sobre todo para los vinos tintos se buscan vinos con cuerpo con vinos más potentes con más estructura pero buscando también ese equilibrio esa finura de los vinos no descartan vinos evidentemente que puedan ser estilos más ligeros sino que también son bienvenidos y en los blancos por ejemplo veo que en este último viaje he visto un poco más de crecimiento o sea yo he visto antes un público puertorriqueño muy focalizado en vinos tintos sobre todo pero sí que también empiezo a ver un crecimiento en los blancos y lo único que me faltaría un poco y con eso lo soy sincero es con el tema de los espumosos hay espacio para crecer enorme espacio para crecer ahí y por nuestro clima es ideal es ideal bueno y cuando llegue Cava Berta se acordarán de mí ¿verdad? para presentar bueno te digo algo ¿verdad? y no lo puedes decir tú porque siendo español queda un poco pedante pero el consumidor puertorriqueño es muy leal a España también le gusta probar cosas nuevas españolas o sea tú te encuentras allí a mucha gente que dice yo solo vivo vino español solo bebo vino español no bebo de otra parte hay mucha lealtad por los vinos de España bueno antes de cerrar siempre juego un poco con esto yo supongo que tú en tu casa en tu apartamento donde vivas tienes alguna vinera alguna Cava y tienes muchos vinos si un ladrón entra a tu casa no hay nadie y es un ladrón que es borrachín este ladrón no quiere ni tus joyas ni tu dinero es un borrachón que te va a robar vino ok es un ladrón suelo un pillarajo bebedor bebedor cereal entonces no hay nadie en tu casa este pillo entra y va solo a la Cava ¿qué encuentra ahí? no me puedes mencionar ningún vino que tú representes porque supongo tienes miles de esas botellas pero que tú Gil Núñez con su pasta los compra ¿qué encontraría ese ladrón? pues hombre encontraría vinos evidentemente de prácticamente de todo el mundo pero ¿de dónde? ¿de dónde? quiero llegar tus preferencias ¿qué te gusta? yo pues mira pruebo bastante de todo tengo en casa vinos toscanos vinos del Piamonte tengo vinos de Burdeos tengo vinos de Borgoña tengo vinos americanos es decir que si fuera a robarme pues hombre tendría que traer una furgoneta de estas grandes eso sí qué bien es una forma graciosa de tener una pregunta para no decirte ¿qué tomas? que no sé suena muy aburrido yo lo que pasa que sí que le diría al ladrón que por lo menos me espere y nos las tomamos juntos por lo menos pero por ejemplo de vinos americanos ¿eres más de Chardonnay o de Cabernet de Napa? ¿qué te gusta? a ver en vinos americanos lo que más tengo es Cabernet y tengo Cabernet porque tengo la suerte de haber estado en California de poder haber probado con diferentes bodegas de allí las cuales admiro y son magníficas y tengo en casa pues vinos de Sinequanon tengo vinos de Harland Manfred Carls entonces bueno todos estos grandes de Cabernet para mí Harland State por ejemplo el Harland 2016 lo probé aquí con el director para las Américas y fue un vino para mí perfecto vino 100 puntos yo tenía la suerte de catarlo con Don Weber en más de una ocasión y la verdad que muy bien bueno si el ladrón se roba eso es para soltar una lagrimita si se te llevan los árboles no claro más de una no una lagrimita bueno y lo último que te voy a preguntar que es una pregunta Miss Universo tonta pero a ver lo digo con mucho respeto no es que las Miss Universo las candidatas sean tontas sino que muchas veces hay preguntas que son muy líricas pero que son muy aspiracionales o son muy complejas para el tiempo que le dan a las chicas contestar que son 30 segundos le preguntan cómo resolvería usted el problema de la hambruna en África mi pregunta es tal vez un poco más poética y digo pregunta Miss Universo en el sentido de que tal vez te vas a sorprender con lo que te pregunto y te lo han preguntado tal vez antes si pudieras tomarte una copa de vino o una botella de vino con cualquier personalidad de la historia viva o muerta puede ser un familiar tuyo como puede ser Napoleón Bonaparte ¿con quién te tomarías un vino y qué vino le abrirías a esa persona? Hombre mira para mí es una pregunta bastante fácil más que nada por lo que comentas porque es un familiar mío y la abriría con mi padre si pudiera volverla a abrir tu padre ya no está con nosotros mi padre ya no está con nosotros desde hace dos años hace dos años lo siento mucho entonces sí abriría seguramente un Chateau Latour que tengo en casa y me la compartiría con él qué belleza qué belleza si es que el ladronzuelo no se lleva el Chateau Latour hombre lo tengo que advertir que lo tengo codificado te agradezco Gil por tu tiempo te deseo el mayor de los éxitos sé que vas a estar visitando algunos clientes del Luxo Wine en diferentes partes de Puerto Rico confío tengo fe que nos volveremos a ver ya sea aquí o ya sea en España gracias por tu tiempo sigan los que nos están escuchando a la página del Luxo Wine en las redes sociales cómo consiguen te consiguen a ti cómo consiguen las bodegas qué tienen que seguir tienen alguna página de Berta bueno sí a ver nosotros en las páginas digamos web nos pueden seguir evidentemente cómo es la página web la página web es de Berta Group Berta Group Berta con H o sin H con H con H Berta Berta Group punto com punto com entonces allí pueden ver un poco todo lo que tenemos lo que hacemos yo la cuelgo yo la cuelgo aquí intentamos actualizarla siempre que podamos bueno yo la pongo acá en el caption gracias mi gente recuerden suscribirse aquí a Apple Podcast a Spotify y dejarnos un review y sus comentarios por supuesto en la medida en que podamos los contestamos un abrazo y estamos cerrando justo en 55 minutos de charla bueno mi gente un abrazo te nos vemos gracias Gil gracias a ti